Algo típico de los días previos a la celebración de la Navidad son los mercadillos que se instalan en pueblos y ciudades con productos artesanos vinculados a esta tradición. Requena también ha celebrado el suyo, en este caso, por parte de los colectivos y entidades de la Comunidad Cristiana de Requena. El objetivo principal es dar a conocer a nuestra comunidad las diferentes áreas pastorales que tiene la Iglesia con especial relevancia de Cáritas y dar participación a todas estas áreas, haciendo a los niños los principales actores de la acción, de la campaña. Lo único que hemos querido decir es que sepan que estamos aquí y que estos días son días de alegría y días que olvidemos todo lo pasado y que vivamos la Navidad como tenemos que ser y como cristianos que somos, con el nacimiento de Jesús y más que nada hemos dicho eso, que sepan que estamos ahí siempre nosotros apoyando a todo el que nos necesite. Aunque generalmente tenía lugar en el recinto ferial, en esta ocasión, después de que el año pasado no se celebrara por la pandemia, se desarrolló en el emblemático barrio de la Villa de Requena. Este año podemos hacerlo en este entorno tan magnífico, porque todos los años lo solemos hacer en el recinto ferial, pero bueno, pues un poco motivados, condicionados por esta pandemia, pues ha decidido hacer al aire libre para evitar riesgos y poder dar participación a los niños, a todas, como te decía, a todas las áreas pastorales que conforman el Consejo Pastoral de nuestra parroquia y bueno, pues podemos hacerlo aquí al aire libre y en esta villa, en este sitio tan bonito. El objetivo, recaudar fondos para poder financiar las actividades que desarrollan a lo largo del año. Normalmente, ten en cuenta que nos habrá subido aproximadamente un 50 o un 55% de gente, gente además que viene gente sin papeles, porque es que vienen huyendo de todo lo que está pasando por ahí, pero es claro, esa gente necesita, necesita el que estemos alguien para ayudarle, ya no en la comida, sino solamente oírles, escucharles, porque vienen con unos problemas impresionantes, se dejan allí las familias, se dejan hijos, se dejan padres y entonces, claro, esta gente nosotros tenemos que estar ahí siempre. Qué mejor que nos vean que estamos aquí y que lo hacemos todo con alegría, si te fijas en esto, ahora que estamos empezando, pero solamente ha sido que venga la gente y que nos vea que estamos ahí para ayudar a quien sea y ya está, y hay que seguir luchando. Nos encontramos pues a muchas familias, suelen venir muchas familias y luego suelen venir también muchos papás acompañados de esos niños que participan en los juniors o participan en las actuaciones del coro, de cantar villancicos, de actividades, de manualidades que suelen hacer. Lo recaudado se destinará a cáritas y manos unidas que se ocupan de ayudar a las personas más necesitadas de la zona. ¡Suscríbete al canal!